El presidente ruandés Paul Kagame cuestionó este lunes la credibilidad del sistema de justicia de los países europeos. Lo hizo por la falta de cooperación para devolver a Ruanda a miles de acusados de genocidio contra los que pesan peticiones de extradición. Kagame hizo ese reproche durante una rueda de prensa en la capital ruandesa, un día después de conmemorar el 25 aniversario del genocidio de los mayoritarios Hutus contra los Tutsis que causó en 1994, unos 800.000 muertos en casi 100 días. De las mil peticiones de extradición que ha firmado Ruanda, solo se ha devuelto a este pequeño país africano en el último cuarto de siglo a 22 acusados de genocidio. Sin embargo, Kagame agradeció al presidente francés Emmanuel Macron su iniciativa de retomar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde 1994, Ruanda ha acusado repetidamente a Francia de complicidad en el genocidio alegando que líderes galos de alto perfil proporcionaron entrenamiento militar, armamento o experiencia técnica a las milicias Hutu. El 6 de abril de 1994 fue derribado el avión en el que viajaban los entonces presidentes de Ruanda y de Burundi, causando la muerte de ambos. Aquello supuso el detonante de esta limpieza étnica considerada una de las peores de la historia reciente.